comer desaforado y tener un trastorno de la conducta alimentaria muchos de ustedes hoy en día tenemos una tendencia importante en todo este tema de mejorar nuestro relacionamiento con la comida y yo soy una bandera del tema para los que me siguen recientemente o desde hace mucho tiempo mi eslogan es nutrición de la de la mente del cuerpo y del alma entonces la nutrición cumple en nuestro organismo tres funciones importantes o la alimentación tres funciones importantes una función fisiológica una función emocional y una función social y no podemos desarraigar esto bajo ningún sentido entonces siempre la nutrición o el tratamiento nutricional debe tener este abordaje integral ahora bien porque quise hacerles este vídeo yo veo pacientes muy frecuente y una de las cosas con las que me he encontrado cuando se hacen atracones de comida cuando se come desaforadamente es que muchas veces esto viene apalancado por algo metabólico de vaso o cosas tan sencillas como una mala distribución energética durante el día de la alimentación que hace que la persona llegue a la casa por la noche y siquiera comer toda la nevera entonces y qué está pasando entonces la persona empieza a tener estos mecanismos y estas reacciones estas acciones y se empieza a cuestionar tengo un problema tengo un problema porque estoy comiendo desaforadamente tengo un problema porque estoy haciendo atracones de comida entonces y la lleva a pensar de que realmente tiene un trastorno de la conducta alimentaria y que realmente tiene un problema quise hacer este vídeo porque yo me he dado cuenta que haciendo terapia nutricional muchas veces cuando se hace unos cambios pequeños cuando se hace un plan de alimentación en función de mejorar el ambiente hormonal por ejemplo mágicamente las sensaciones de ansiedad y las sensaciones de ganas de comer por ejemplo dulces o hacer atracones desaparece y por qué pasa porque seguramente hay algo metabólico de base entonces lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces muchas personas que han sido diagnosticadas con un trastorno de la conducta alimentaria no han sido tratadas por un trastorno metabólico que tenían de base y esto hace toda la diferencia en la mejora del relacionamiento con la comida entonces o muchas veces lo que realmente tienen no es un trastorno sino algo metabólico de base y por qué traigo esto a colación traigo esto sobre la mesa porque yo estoy viendo la tendencia muy muy fuerte en mejorar y sanar nuestra relación con la comida en relacionarnos de forma adecuada aceptar nuestro cuerpo etcétera etcétera lo cual valido y me parece espectacular sin embargo estamos dejando la base o de pronto la causa raíz de lado no quiere decir que todos los trastornos de la conducta alimentaria hoy yo esté diciendo que es que eso no existe y que todo es metabólico no para nada obviamente hay personas que tienen un trastorno de las cuales necesitan un tratamiento psicosocial por expertos es más pero la invitación si es hacer antes de ponernos una etiqueta que diga aquí tengo un problema o dejar que alguien más no la ponga tienes un problema es cuestionarnos o revisar si hay algo metabólico de base porque cuando tenemos a malos hábitos durante mucho tiempo nuestro cuerpo nuestras hormonas empiezan a comportarse de forma diferente nos hacen tener más sensaciones de querer comer ciertos tipos de alimentos como por ejemplo carbohidratos si nosotros vivimos estresados agotados vamos a tener la tendencia a comer más alimentos que son fuentes de azúcares entonces muchas veces que es primero sí que fue el que fue primero el huevo o la gallina entonces que es primero acá porque muchas veces o lo que yo veo con mucha frecuencia es que cuando se corrige el tema metabólico todo el tema emocional o toda esa ansiedad o todas esas ganas de hacer atracones desaparece y para la persona que se ha diagnosticado con un trastorno de la conducta alimentaria esto es una cosa es el 80 por ciento del éxito de salir del trastorno entonces no podemos tratar a una persona abandonar el tema metabólico hay que revisarlo antes de ponerle a la persona una etiqueta de tienes un problema o de ponernos nosotros mismos una etiqueta de tengo un problema porque para mí como nutricionista y como personas que trata otras personas otros seres humanos ha sido bastante retador que después de que la persona se cree que tiene un problema sacarla de ahí entonces porque después de que tú le dices a una persona tú tienes un problema revertir eso con así yo tengo un problema como salgo ese problema revertir eso para algunas personas es bastante difícil entonces es muy importante que sobre todo también para la salud mental que antes de catalogarnos digamos que en tener un trastorno revisemos la revisemos este tema de forma integral es decir revisar si hay algo metabólico de base o si realmente pues hay el problema y si existe problemas existe una mala relacionamiento con la comida pues hay que tratarlo con los expertos con las personas que tienen el bagaje adecuado para darte digamos que todo el apoyo y pues obviamente esto es una terapia tratar un trastorno de la conducta alimentaria es un tratamiento que se hace de forma integral se hace que con nutrición con psicología sí pero mi invitación es a que también se ponga en consideración el tema metabólico porque por lo que les he contado he tenido bastantes casos y bastantes en casos de éxito por fortuna donde cuando se cambia la alimentación todas estas sensaciones de ansiedad tracones o solamente con simples cambios ya no están y ahí el trastorno pierde su piso pierde lo que lo que hace que es esa sensación que no puedes controlar que eso te sobrepasa que tú sientes que te sobrepasa y tienes que comer y comer y comer muchas veces está modulado por tus hormonas no por tu cerebro o por tu falta de buen relacionamiento entonces con esto no quiero invalidar para nada las personas que han sido diagnosticados o que existan los trastornos de la conducta alimentaria en lo absoluto simplemente quiero que se tenga el tratamiento que te cuestiones este tratamiento de forma integral y revisar si has tenido un antecedente muy malos hábitos hay que revisar si seguramente hubo un cambio hormonal que te esté predisponiendo a que tu cuerpo se comporte de esa manera y quieras comer de forma desaforada este vídeo se complementa también con mi vídeo de hambre emocional que están muy interrelacionados y está están muy asociados con todo el tema de los de los trastornos de la conducta alimentaria y de la mala alimentación seguiré contándoles un poquito más de de este tema de cómo relacionarnos un poco mejor con la con con la comida y nada que tengan un bonito día espero que esta información les sirva y bueno seguimos en contacto chao chao gracias 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 Gracias.